Saludos a la amiga Montre, ya te extrañamos preciosa, también a Tita, a Lupita, a Jocelyn, que la ha venido también, mi queridísima Jocelyn, ya ves mis cejas, queridísima Liliana también, ahorita voy a ir mencionando algunas, ok, esta clase especial va a ser especialmente para ustedes, para las que nos recuerden y las que no, también, ok, vámonos. Estira, al lado, abajo, nuevamente, oye a tu palita, perfecto, a Chely también, a Chely, Chely, saludo, ence, 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 en Tres, dos, uno más. Vestidos arriba. Yeah. Los lados. Marcha, sigue marchando. Abajo. Vente. Suelta. Vente, sube. Vente, sube. Vente, sube. Vente, sube. Marcha, sigue marchando. Marcha, sigue marchando. Ahora sí, no, cambio. Muy bien. Seis segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Nueva, vente, sube. Vente. Quinta los codos y sube. Eso es todo. Vamos a bajar la sobra izquierda. Vale, vale. Otro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Último. ¡Vámonos! 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 Tres, cuatro.